Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de DRAGON BALLS EN PERSEN LA LEYENDAS DEL LEGENTARIO SUPER TERRÍCULIN Ah, por cierto, se me olvidó decirles en el capítulo anterior que ya tengo bastantes maestros Tengo, bueno, ya tengo a Vícoro, a Krillin, que esos los tengo rato, tengo a 18, que esos son relativamente los nuevos, el Cell Y... creo que nada más eran esos los nuevos, pero... me llevó a sacarlos un día, los dos Estoy intentando sacar en ese mismo día lo que es el número de... el Kaioshin, porque estaba yo sacando Gohan y Videl Pero me piden una chingadera que está... en no sé qué misión, de no sé dónde Entonces se pasa la pinche vida, entonces vamos a buscar la misión nueva del día de hoy Hola señor Kaioshin Ay si, lo que tú digas wey Misiones Derrota a Goten, Gohan y Piccolo Laimaku Osea la familia, porque Goku no pertenece a ellos porque nunca ha estado con ellos Digo, Pinchi Goku y Piccolo en Niñera A saber que escogemos, voy a procurar llevar o algo fuerte, pero fuerte de veras Lo mas fuerte que tengo es esto, porque esto esta mas mami y este no? Si un poquito, este es lo mismo que este y este es un poquito mas chafa que este En resistencia, y este es mas mami que los dos Un poco menos resistente Entonces Podría llevarme estos que son los mas mami, se me hace una tonteria Que te den Cosas tan gandallas Simplemente por comprar los DLC Yo no lo haria realmente, pero A mi me los dieron, yo los uso eh A mi me los dieron, yo los uso, pero Se me hace una tonteria que hagan eso eh A ver Pinchi Freezer, me lo quitaste desde mi combo Un nuevo enemigo, piccolo Lama Koo Un nuevo enemigo, Piccolo Lama Koo Ya ya, lo que tu digas wey Tengo que derrotar a Gohan, y lo agotem ¡Noooo! ¡Mueran, bichos! ¡Mueran, mueran! ¡Mueran! ¡A ver! ¡Chinga! ¡Ya! ¡Mueran, chiquito! ¡Mueran! ¡Mueran, bichos! ¡Señor Piccolo! Yo lo quiero mucho y lo respeto porque es una cosa bien buena onda, pero... ¡Sí! ¡Quítese de aquí! Pero si le clavas un combo de de veras... ...me cae que no me enojo ¡Ah, pinche bohan! Tenías que ser esa Yejin Gai ¡Adiós, señor Piccolo! ¡Ya! ¡Ya! Kamehameha's ¡Ya! ¡Kamehameha! ¡No le hiciste daño porque estaba haciendo su Kamehameha! Porque ellos se dedican a eso Payan haciendo habilidades y precio para esa tal tiempo Como todo un points, pues hay un mamón ¡Quítate! Único malo es que saco malas calificaciones Porque soy de ataque El juego está diseñado para que seas Spamero y ya Pues muy bien Vamos a ver qué continúa esto Pues muy bien Hizo un corte para llegar aquí más rápido Que es Pues nada más porque sí Y vamos a jugar esto que es Derrota a Mr. Satan El equipo Ajá Va la de inocencia Y al final Si haces bien las cosas Se pone medio mamerto El asunto, ok Cáele Mr. Satan Cáele Voy a tomar tantito refresco Con su perdón y disculpa Vamos a escoger Lo clasicón Uno de estos Y uno de estos Y ya Porque por lo menos con el Kaioshin No sé qué llevar Porque no lo puedo escoger Como tal Entonces Realmente no puedes acelerar El proceso de De El maestro ¿Por qué no? Yo según Se acelera Llevando al mismo personaje Y sus habilidades Puedes llevar a los personajes A ver Gohan Pinche Gohan Ay no No sales de esa Chichamaquito No cae Pero no me lo quiten Encima Pero no me lo quiten Encima Ni aún Te supone que si eres Ese Gohan No te puedes transformar Bueno Si puedes Pero No te es necesario También se supone Estuve leyendo Que los Humanos Cuando tienen toda su barra De aquí Les aumenta el ataque Entonces Por eso Me he vuelto un poquito más De no depender de habilidades Pero en ocasiones Se me olvida A ver vine Muy bien Por aquí Así Y así Y así Ahí viene tu novio Ya 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 Muere Vamos Goku Afloja Bajo un buen A veces No faltan los personajes Sobrebusteados Que No les haces nada Porque El juego no quiere Que despegues No Porque hay un Majin Buu Es que son todos Contra Majin Buu No había percatado Que tenga un Majin Buu En el equipo Ahora soy Bien poderoso Se desbloquea Después de los Casi Tres Minutos No 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 dice nada Porque no quiere el juego Que le haga nada ¿Vieron? Es lo que les decía yo Que saben Con sus tonterías A ver Vamos a meter Un Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha Y me quedas finchenda gokubumomfamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha drama Ven aquí chiquito, ven aquí Eso, así, floja, perfecto R Ahora viene el mocoso este Artículo del Él vive aquí ¡Muere! Me da un chingo ¡Muere! 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 Nuevo enemigo, Mr. Chatán Mr. Shazam ¿Dónde estás? Ah, estás muy mamado Genial ¿Por qué apuntó hacia una piedra si está el Mr. Chatán abajo de él? ¿Y se acabó? Se acabó Bala de Inocencia Y hay que seguir O ese era el último La última misión, porque normalmente hago de a dos ¿Cómo vamos con el Kaioshin? ¿Ya quiere aflojar otra vez? Ya casi, no, le falta un buen Es chistoso porque primero te pide, su primera misión te pide mujeres Quiere viejas Golfas, que le consigas unas golfas Ok, no, no, no No, no, no Entonces fueron estas Dos Y estas dos Y ahí está el capítulo Bueno, gente, ya me despido. Espero les haya gustado esto Y nos veremos en un próximo episodio las cosas, como pueden ver las misiones secundarias las voy no las pensé las voy pasando poco a poco porque las repito, algunas es fácil algunas no tanto en promedio están en AS algunas en B, como esta que no recuerdo si la he repetido no creo que esa no y esa es la de ahorita entonces casi todo pues lo vuelvo a repetir y lo pasaremos nuevamente estas que deberían intentar pasar no las he pasado porque creo que están muy difíciles y son como más para online así es que bueno gente, yo me despido, espero les haya gustado esto y nos veremos en un próximo episodio de Dragon Ball Xenoverse, Xenoverse de la leyenda del legendario Super Terriculín el Terriculín que se madrió a todos por leviar miles de horas nos vemos gente, bye